Bueno señores, lo que aquí estamos observando es la Puerta del Mar, en Valencia. Muy parecida a la Puerta de Alcalá, pero no, es otra cosa, es otra puerta que no es, tiene rasgos. Claro que dicen que esta no es la original, que esto es reconstruido, la original se perdió. Gracias.